Y en Moscú, en los Juegos de Moscú en 1980, a pesar de su natural evolución física, obtuvo dos mellas de oro y dos de plata. Vale la pena recordar esa historia. Además sé que han mandado muchos e-mails para recordar a la gran Nadia Comaneci. Con mucho cariño para ustedes. Imágenes de Montreal, en 1976. Las gimnasias artísticas femeninas se encontraban en una encrucijada. Ella es Ludmila Turicheva, la mayor, la más alta y la más experimentada de las gimnastas que llegaban a esos Juegos Olímpicos. Pero era ya una gimnasta del pasado. Ella es Olga Korbut. Encerrada, una mujer adulta en un cuerpo de niña. Estrella de Múnich. Las dos grandes favoritas. Pero llegaba una niña nueva, con el número 73. Se llamaba Nadia Comaneci. Y estaba llamada a ser el futuro de la gimnasia artística femenina. La pequeña rumana de solo 14 años sorprendía al mundo por su perfección. Perfección en la amplitud, perfección en la salida. Tanto es así, que el marcador electrónico no estaba programado para mostrar un 10. Así que se marcó como un 1.0. Sí, como un 1.0. Ensayaba y admiraba al mundo por esos saltos que fueron después conocidos como los saltos Comaneci. Ese último salto se conoce ahora como el columpio Comaneci. Ese ejercicio en barra, la voltereta seguida por un látigo, no la ha podido hacer nadie jamás. Lo inició Nadia Comaneci. Obtuvo 7 calificaciones perfectas. Obtuvo 7-10. Obtuvo 3 medallas de oro. Curiosamente, si se fijaron, llevaba el 7 y el 3 en su espalda. Saltamos a 1980. Nadia ya tenía 18 años. Parecía mayor que sus oponentes. Y en estos juegos, la mala suerte la perseguiría. En las competencias por equipos, Nadia estaba realizando su ejercicio a la perfección hasta que llega aquí. De la primera pasa a la cuarta posición. El público está sorprendido por el nivel de las otras competidoras que igualan a la Comaneci. Las soviéticas, las rumanas. Y además, Nadia estaba 4 años mayor. Recordemos que ella nació en Honesti, en 1961, en Rumania. Hija de George y Estefanía Alexandra. En la competencia por equipos, las rumanas son segundas. Nadia está lista para la competencia individual completa. Debe ejecutar ejercicios en todos los aparatos. Y aquí, tiene que defender el título de la reina de la gimnasia, obtenido en Montreal. Nelly Kim es una de sus principales rivales. Era una vieja conocida, ya habían sido rivales en Montreal 76. También hay una fuerte competencia en Natalia Kaposhnikova, que representaba a la nueva generación. También oro en la competencia por equipos. Además, estaba Yelena Davidova, que en pantalla vemos cómo esperaba su turno. Ninguna de ellas pesaba más de 40 kilos. Su apariencia infantil no recordaba precisamente a Nadia, hace 4 años en Montreal. La competencia durísima, en Moscú 80. Hacia el final de la competencia múltiple, Japoshnikova estaba cuarta. La Davidova, en pantalla, llegó al equipo soviético casi por accidente, porque la Muquina, campeona mundial, había tenido una fuerte lesión. Estamos recordando, no había una vez, la competencia de gimnasia artística de 1980. Juegos Olímpicos, donde se despidió Nadia Comeneci. Davidova, que llegó tarde a la competencia, termina su participación, ubicada en la primera posición. Para alcanzar a la Davidova, Nadia Comeneci necesita, a lo menos, un 9.9 en la barra. Pero había confianza, porque esta era la especialidad, precisamente, de las rumanas. Luego de regresar una extraordinaria rutina en ese aparato, Nadia Comeneci debió esperar 20 minutos para conocer la decisión de los jurados, que, en definitiva, como vimos en pantalla, le otorgaron un 9.8, que no le alcanzó. Nadia debió ceder su trono a Jelena Davidova, quien se lleva el oro en la suma de los aparatos. Pese a ello, Nadia tuvo un buen premio de consuelo. Dos oros y dos platas, en las pruebas individuales, por aparatos. Sumaría en total cinco oros, tres platas y un bronce en los Juegos Olímpicos en que participó. Se retiró el 81 y hoy vive en los Estados Unidos junto a Bart Conner, su marido. Esta es la historia de Nadia Comeneci, la más grande de las leyendas de la gimnasia artística femenina.